Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy quiero tratar un tema que me han preguntado mucho es ¿cuánto tiempo dura el proceso de la ciudadanía en la actualidad? Ahorita lo estamos haciendo en agosto del 2021 y así ha venido siendo todo lo que va del año. De esta manera ha sido el proceso de ciudadanía. Primero que nada, déjenme decirles que es imposible, imposible darte una fecha exacta de cuándo tendrás tu entrevista o de cuánto tiempo va a durar tu proceso. ¿Por qué es imposible? Porque existen muchas variantes. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, ¿qué tan complicado es tu caso? ¿Qué tanto historial tienes? ¿Has tenido algún problema con la ley? ¿Estás aplicando por matrimonio? ¿Qué tanto trabajo tiene la oficina donde te corresponde? Vaya, ¿hasta qué escritorio, verdad? ¿En qué escritorio fue a caer tu archivo o tu expediente? ¿Verdad? ¿Qué tanto trabajo tienen? Todas estas variantes entran, por eso es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es darte una cronología, ¿verdad? De cómo es el proceso, paso por paso, y de esta manera tú te fijas en qué paso vas o cuál es el siguiente paso, ¿no? De esta manera tú te vas dando cuenta si vas en el primer paso, el segundo paso, etc. Bueno, primero que nada, se pueden aplicar de dos maneras. Una es mandar tu aplicación N400 por el correo convencional, o la otra manera es hacerlo en línea. ¿Existe gran diferencia? Bueno, ustedes saben que tengo un segundo canal de YouTube, Seres en Saora, en el cual vienen personas a contarnos su experiencia. Y les diré que hay personas que han sometido su aplicación por medio del correo convencional, lo han mandado en papel, pues, y han tenido su entrevista en dos o tres meses. Y hay personas que han mandado su aplicación en línea y aún tienen esperando nueve o un año, ¿verdad? Nueve meses o un año para que llegue su entrevista. Entonces, esto no dictamina qué tan rápido va a ser tu entrevista, si hay prioridad para los que aplican en línea, a los que la envían por medio de papel. Pero, sí es importante que no importa cómo hayas mandado esta información, te quedes con una copia de la N400 que enviaste, porque este proceso es un proceso muy largo, y las respuestas que pusimos en la N400, tanto personales como las Have You Ever, tienen que coincidir con la que estás diciendo ese día. ¿Por qué tú vas a decir, bueno, no es que voy a cambiar de idea, o voy a cambiar de opinión o no? Pero es un proceso larguísimo a veces, o sea, puede durar un año. Entonces, puede ser que una persona de repente aplicó y se le olvidó algo que puso, o no mencionó algo, bueno, etcétera, y puede parecer durante la entrevista que la persona está mintiendo, ¿verdad? O que quiere omitir tal o cual información. Por eso es importante quedarse con una copia, estudiarla, y practicar, pronunciar en voz alta lo que se puso en la copia, y también practicar en voz alta pronunciar, ¿verdad? Para cualquier cosa que haya cambiado en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pudo haber cambiado? De repente cambiaste dirección, de repente tu estatus marital, de repente tuviste otro hijo, de repente hiciste más viajes, de repente cambiaste de empleo. O sea, todos estos cambios se los debe mencionar al oficial cuando nos lo pregunta, y por eso es importante quedarse con una copia, tener la información que enviamos más, practicar también cualquier tipo de actualización. Por lo mismo, amigos, recuerden que el periodo puede ser, el caso puede durar entre cuatro meses a un año, ¿no? A veces hay personas que nos han dicho que en dos meses, ahorita hay personas que han aplicado en junio, y ya tuvieron su entrevista en este momento. Son casos express, no sé a qué se debe, no existe un como, un patrón, ¿verdad? Entre esas personas, digamos, esta persona y esta persona tuvieron la entrevista en dos meses, y se parecen sus casos, no. No existe eso, son casos muy distintos, y aún así se los da. Entonces, la verdad, no sé a qué se deba, no sé a qué se deba, hay oficinas, personas que tienen esa oficina esperando un año, y hay personas que en esa oficina tienen su entrevista en dos meses, o sea, en la misma oficina. Pero bueno, al final del día, sigamos con la cronología, ¿verdad? Para que tú sepas en qué caso vas. Entonces, envía la N-400. ¿Qué vas a enviar en la N-400? Recuerde, según tu caso, ¿verdad? Según tu caso, vas a hacer el envío. Por lo regular, únicamente se envía la N-400 con el monto a pagar, ¿verdad? De la ciudadanía. Se hace ese envío, todo bien. Después, al, digamos, un mes más tardar, te debe de llegar una carta en la cual recibieron tu caso. Por lo regular, son dos semanas en la cual recibieron tu caso. Y enseguida, a los días o a la semana, puede ser que te llegue una carta dándote una liga o un link para que tú te registres en línea y puedas seguir en línea dándole seguimiento a tu caso. Pues, puedas, ellos te mandan información. Y esto resulta formidable porque, por ejemplo, cuando te envían una carta de ir a las huellas o que no vas a ir a las huellas o te envían tu cita ya para la entrevista, tu carta, aparece antes en el website, en tu página en que puedes dar seguimiento a tu caso, aparece antes esa información de que tú vas a recibir una carta y en ocasiones aparece hasta la misma carta que puedes imprimir antes de que te llegue por el correo convencional. Entonces, ya tienes el día y la hora una semana antes de que te llegue por el correo y claro que aquí los días es importante, ¿no? Si puedes avanzar un día. Hay personas que yo no recomiendo pero no se empiezan a preparar hasta que les llegue la cita para la entrevista. Yo me prepararía desde antes pero, bueno, hay personas que esperan a que les llegue la cita. ¿Por qué no es recomendable? Porque también hay oficinas que te llega la carta, debe ser que te debe llegar a todos un mes antes de tu cita, ¿no? Te deben de avisar un mes antes vas a tener tu entrevista dentro de un mes pero hay oficinas en que les mandan una semana antes. Entonces, imagínate no tienes para prepararte mucho tiempo. Por eso es mejor siempre, ¿verdad? Prepararse desde que uno envía la aplicación. Hay personas que desde antes de enviar la aplicación se están preparando. También es muy bueno. Es depende qué tanto te quieras preparar, ¿verdad? Bueno, entonces recibe la carta con el link de ahí te corresponde esperar. ¿A qué vas a esperar? A que te llegue ya sea la carta para ir a las huellas, a que te tomen las huellas o la carta en la cual te especifican que no es necesario presentar huellas. Así es. A algunas personas les está llegando su carta y le dicen no es necesario que te presentes a las huellas, vamos a utilizar tu información cuando hiciste tu proceso de residencia permanente. No es como que las huellas cambien con el tiempo. Entonces, en base a esa información ellos te investigan, ¿verdad? la investigación que se tiene que hacer normal y pues nada, evitas ir a donde que te tomen las huellas. Ahora, si tú tienes que ir a las huellas también te avisan dos semanas antes a un mes que te debes de presentar. ¿Cómo es la cita a las huellas? Es muy sencillo, tienes que llevar esa carta que te llegó, ¿verdad? Con la cita de las huellas. Te presentas en una oficina que ellos te ponen el día, ¿verdad? La hora y el lugar. Te presentas por lo regular hay un guardia de seguridad normal. Estos guardias de seguridad, amigos, no son oficiales de inmigración. Tampoco el guardia de seguridad que está en la oficina donde va a hacer tu entrevista. Entonces, no se intimiden por ellos. Además, son muy amables siempre. Entonces, vas a las huellas, simplemente entras, te dan una hoja general como si fueras al médico, pones tu información general, esperas, después te pasan con un oficial y el oficial te toma las huellas cuatro de la mano derecha y los cuatro dedos de la mano izquierda y te toma una fotografía por lo regular esta fotografía que te van a tomar ese día de las huellas va a venir en tu certificado de naturalización. Entonces, hay que ir bien arreglados, bien peinados para que salgas bien en tu certificado. Ahora, si no vas a las huellas, ¿qué foto van a utilizar? Por lo regular te toman una foto en la oficina, ¿verdad? que te corresponde o a veces personas llevan fotografías también, te puedes tomar dos fotografías tamaño pasaporte y nomás la vas llevando ese día de tu entrevista por si te las llegan a pedir, pero no siempre piden, pero bueno, si no las usas en tu entrevista las puedes llevar, ¿verdad? para utilizar para cuando hagas tu pasaporte, las puedes utilizar también. Bueno, entonces ya que hiciste las huellas o no hiciste las huellas dependiendo de tu caso, simplemente te toca esperar. ¿Qué vas a esperar? A que te manden ahora la entrevista, ahora sí, la cita para tu entrevista. ¿Cuánto puede tardar? No se sabe. Miren amigos, hay personas que les llega la cita a las huellas y se emocionan, van a las huellas y dicen, ya está próxima mi entrevista. Pues bueno, si es el siguiente paso, más sin embargo, no quiere decir que ya lo tienes a la vuelta de la esquina. Hay personas que tuvieron sus huellas desde enero y aún siguen esperando ocho meses después. Hay personas que sometieron su aplicación, al mes le llegaron las huellas, todo bien rápido, van a las huellas y de ahí, puro esperar, esperar y esperar. Y es desafortunado, ¿no? Porque muchas personas tienden a perder la motivación. De hecho, ya he estado haciendo videos en los cuales les digo que hay que ser mejor determinados, ¿verdad? Que ponerse con la motivación porque la motivación pues es una montaña rusa. Te sientes motivado un día, otro día ya no, etcétera. Pero si estás determinado, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, deben ustedes prepararse todo lo que puedan, amigos, todo lo que puedan, todos los días. No hay un tiempo exacto de cuánto dura. Pero bueno, vamos a hablar ahora de cómo es una entrevista. Bueno, en general, ¿verdad? Igual te van a mandar la hoja en la cual viene la fecha, ¿verdad? o sea, el día, la hora y el lugar en que va a ser tu entrevista. Yo siempre recomiendo ir unos días antes a ver la ruta de cómo llegar a ese edificio, dónde te vas a estacionar. Porque ese día uno va con todos los nervios porque va a presentar su entrevista y entonces puede ser que se pierda o han pasado tantas cosas, les diría. De hecho, les recomiendo mucho que visiten ese segundo canal y escuchen las historias de las personas. Bueno, entonces, vas un día antes y yo te recomiendo también, ¿verdad? que llegues una hora antes en el edificio por cualquier cosa del tráfico o cualquier. Te has preparado durante tanto tiempo como para que ese día no llegues porque se detuvo el tráfico, porque cerraron una calle, etcétera, qué sé yo. Entonces, una hora antes llegas al lugar, te esperas, no te dejan entrar a la oficina a más que 15 minutos antes que comience tu entrevista. Entonces, entras. Por lo regular en todas las oficinas hay que llevar cubrebocas, ¿verdad? Se está utilizando cubrebocas y la entrevista la están haciendo ya sea los oficiales con cubrebocas, etcétera. A la entrada del edificio, ya que faltan 15 minutos, va a haber como un letrero en el cual te dicen las reglas, ¿verdad? Que si has estado enfermo o si los últimos 14 días has viajado fuera de los Estados Unidos o si has presentado algún síntoma de la situación que estamos pasando en este momento, igual todo, nomás dices que no, bueno, te dejan pasar. Igual en el detector de metal te van a hacer que te quites todo lo de metal y te hacen que te quites los zapatos. Ha habido personas, dos o tres personas que me dicen que no se tuvieron que quitar los zapatos, pero por lo regular todo el mundo se tiene que quitar los zapatos, entonces algo sencillo de quitar. Claro, no es un gran esfuerzo quitarse los zapatos y el cinto y cualquier prenda que uno traiga de metal, pero sí les diré que uno va con nervios. Por eso es que decimos lo menos que puedas llevar, igual deja el teléfono en el auto y si en dado caso tienes que llevar el teléfono por cualquier razón, apágalo antes de entrar al edificio. Muy importante estos amigos para que ustedes estén dedicados y no encuentren ninguna distracción o algo que te saque de lo que tú en ese momento vas. Entonces ya te pasa el oficial de seguridad, el guardia de seguridad, mejor dicho, te quitas todo lo que traigas de metal, te lo entregan de nuevo y ahora sí, depende cómo es el edificio. Hay edificios que están cinco o seis pisos, hay edificios que es un solo piso, pero bueno, ahí te van a dirigir hacia dónde tienes que ir para tu entrevista. Luego, luego, bien importante, cuando llegues ya al piso donde corresponde la entrevista donde están todas las personas, ¿verdad?, esperando su entrevista, inmediatamente ve a donde está alguien en un mostrador y entrégale la carta. Ha habido personas que han perdido su entrevista porque ellos entran y se sientan y nunca entregan su carta y ya es hora de cerrar y nunca les hablaron, pasaron horas y dicen, nunca me llamaron, pero es que nunca entregué la carta. Entonces, si tú no entregas la carta a la entrada, ellos no saben que tú estás esperando tu cita, ¿verdad?, que tú te presentaste tu cita. Entonces, en cuanto entres al piso que corresponde ya donde está la sala de espera, ven directo a entregar tu carta y ellos te van a decir, muy bien, toma asiento. En algunas oficinas te entregan un número, ¿verdad?, por el cual va a ser llamado, en otro te van a llamar por tu nombre y ahora sí viene el sufrimiento en estar esperando, ¿verdad?, que llegue el oficial a que te llame. Entonces, pon mucha atención cuando estás esperando porque va a salir un oficial y va a llamar a una persona, va a salir otro y va a llamar a otra persona. Entonces, fíjate qué es lo que les piden, qué conversaciones les pueden sacar en ese momento y tú vas preparando, a él le preguntaron esto, ¿cómo contestaría yo? A él le preguntaron esto, ¿cómo contestaría? Entonces, de esta manera tú te estás preparando por si te llega a tocar uno de esos oficiales o el oficial te corresponde a ti. Entonces, todo hay que tener lo más preparado que se pueda, ¿ok? Después, va a salir el oficial, te va a llamar ya sea por tu nombre o por tu número. Ahora, existen dos escenarios. Uno de ellos es que sale el oficial que te va a entrevistar y el otro de ellos es que sale un oficial que te va a dirigir a la oficina en la cual vas a ser entrevistado por medio de una tablet o una pantalla. Así es. Puede ser que seas entrevistado por medio de una tablet o una pantalla y el oficial no está presente. Algunas personas se intimidan por hacer la entrevista por medio de una tablet pero ustedes constantemente practican conmigo responder ante una pantalla entonces no creo que tengan problemas. Pero bueno, ese puede ser uno de los casos. El día de hoy vamos a ver cómo sería una entrevista con el oficial presente. Tengo muchos videos amigos si no han visto el video de cómo es una entrevista por medio de una tablet se los recomiendo mucho por si te llega a tocar eso. No es que sea difícil pero hay situaciones distintas que sería bueno que tú veas para que ese día no te tome por sorpresa. Pero bueno, continuando con esto el oficial pues que te va a hacer presencial tu entrevista entra a la sala de espera te llama ya sea por tu nombre o tu número es importante que tú siempre lo saludes que le digas nice to meet you gusto en conocerte si te pregunta cómo estás muy bien cómo estás tú si te pregunta cómo estás tú le dirás I'm good thank you for asking how about yourself estoy bien gracias por preguntar qué tal usted cómo está entonces el oficial puede ser que te responda este tipo de palabras dictaminan que el oficial dice bueno esta persona sí es un poquito fluida en el inglés puede ser que en el trayecto de que vas caminando de la sala de espera a la oficina donde van a hacer la entrevista te saque de repente plática sencilla o te da instrucción de que camines y te metas en la puerta número 15 o la puerta a la derecha etcétera entonces siempre hay que poner atención a eso importante que ustedes cuando entren no se sienten a solo que el oficial se los indique verdad que te diga por please come in and take a sit verdad por favor entra y toma asiento o puede ser que te diga please come in and remain standing por favor entra y mantente de pie o puede ser que te diga please come in si nomás te dice que entre no te vayas a sentar porque por lo regular siempre al comenzar te va a hacer el juramento así que espera instrucciones recuerda que la entrevista uno va a esperar verdad instrucciones del oficial que te vaya dando haz esto haz aquello y simplemente cooperar bien importante que durante la entrevista tus respuestas se limiten a sí no o sea yes no y lo más cortas y sencillas que se pueda no elabores tus respuestas que sean concretas a lo que te está preguntando el oficial y si él requiere más que él sea el que te pide por ejemplo si te dice aún vives en la misma dirección no le digas sí que es esta dirección no aún vives en la misma dirección yes y si te pregunta ok can you please provide me or can you please give me the address me puedes dar por favor la dirección entonces le dará la dirección pero si no no si te pregunta has tomado cinco viajes o has hecho cinco viajes en los últimos cinco años dirás sí y no vas a decir los viajes al menos que él te pregunte los viajes y así sucesivamente así todas las preguntas limítate a responder únicamente lo que te pregunta porque de esta manera evitas complicarte la entrevista algunas personas me dicen ¿qué tal si tengo mucho inglés? bueno si tienes mucho inglés tú puedes hacer lo que quieras no hay problema pero aún así yo recomendaría no importa qué tanto inglés tienes simplemente dar respuestas cortas y sencillas porque de esta manera estás limitándote a hacer el trabajo del oficial sencillo también porque entre más elabores más necesita preguntarte y también se prolonga más la entrevista y también a veces puedes decir algo que no debiste haber dicho entonces evita estos problemas o puedes decir algo que se puede malinterpretar entonces evita todos estos problemas como dando respuestas cortas y sencillas bueno termina la entrevista que ya tengo muchos videos de cómo es una entrevista cuando termina la entrevista hay dos opciones puede ser que el oficial te dice vas a tener su ceremonia en este instante o puede ser que te diga te vamos a mandar una carta cuando llegue la ceremonia ¿verdad? en dado caso de no pasar la entrevista de no aprobarla vas a tener una segunda oportunidad en la segunda oportunidad únicamente te van a preguntar la parte que te hizo falta aprobar digamos que aprobaste las 100 preguntas cívicas lectura y escritura te van a hacer algunas preguntas personales y las preguntas have you ever pero no te van a preguntar ya las preguntas cívicas lectura y escritura ha habido casos muy raros en los cuales les vuelven a hacer la pregunta cívica pero la persona dice no, esto ya lo aprobé y el oficial me dijo que solo faltaba esto y el oficial dice bueno, te las voy a preguntar de nuevo y la persona le tuvo que decir no, yo quiero hablar con un supervisor porque a mí se me dijo que esa parte ya la había aprobado y llegó el supervisor y dijo no le necesitas hacer estas preguntas porque esas preguntas ya las aprobó entonces siempre es importante que uno se sepa defender si de repente hay un malentendido o algo no pasa bien o uno dictamina que no es justo la entrevista uno puede pedir hablar con un supervisor pero bueno en dado caso que no se apruebe como les digo se hace una segunda entrevista en dado caso que no se apruebe una segunda entrevista ¿qué sucede? no sucede no sucede absolutamente nada uno sigue siendo residente permanente y si quieres aplicar de nuevo para ser ciudadano puedes someter la aplicación de nuevo cuando tú lo desees o que te sientas preparado pero tendrás que hacer el proceso desde enviar la N400 hasta el final de nuevo ahora en dado caso que te den tu ceremonia ese mismo día ¿verdad? vas a tener que entregar tu tarjeta verde tu tarjeta de residente permanente y te entregan el certificado y haces el juramento ¿no? listo ya eres ciudadano de Estados Unidos desde ese momento si tú quieres someter la aplicación a algún familiar o si en ese momento te quieres registrar para votar o en ese momento tú quieres ir a pedir tu pasaporte lo puedes hacer ahora las personas que no le dieron su certificado ese día les quedó pendiente que le manden una carta con la ceremonia pues eso tienen que esperar ya sea que si se registraron en línea les van a mandar la información ¿verdad? en línea la actualización o también les va a llegar la carta por correo ¿verdad? esa carta va a tener la fecha igual día pues hora y lugar donde va a ser tu ceremonia a la ceremonia hay que ir bien vestido también de hecho la carta lo especifica y viene cierta información que uno tiene que llenar en la parte de atrás la cual ya hice un video también en cómo llenar esa carta ¿verdad? o esa forma bueno igual tú sigues siendo residente permanente ¿eh? pasé la entrevista pero no me dieron mi certificado ¿ya soy ciudadano? no uno no es ciudadano hasta que hace el juramento no puedes meter aplicación no puedes pedir por un pasaporte nada no te puedes registrar para votar porque aún no eres ciudadano entonces en la entrevista si no te dieron el certificado ese día no te quitan la tarjeta de residente permanente tú sigues siendo residente permanente y te quedas con tu tarjeta digamos que te llega la carta para tu cita de tu ceremonia y tienes que ir a la ceremonia vas a la ceremonia y llevas tu tarjeta verde la carta ¿verdad? de tu cita de la ceremonia llegas a ese lugar te hacen la ceremonia entonces te quitan la tarjeta verde y te entregan tu certificado de naturaleza haces el juramento y eres ciudadano de los Estados Unidos entonces ¿qué tanto puede durar todo este proceso? depende hay muchas variantes depende de donde vives depende de todos esos aspectos que dijimos ahora lo único que tiene que hacer y lo pueden hacer antes de ir a su entrevista también es tener un bonito recuerdo de tu proceso para esto nosotros tenemos una tienda seresensahora.com en el cual tenemos productos por ejemplo como esta taza ¿verdad? que dice New U.S. Citizen y en la parte de atrás dice yo estudié con Fernando no sé si lo alcanzan a ver también tenemos playeras como esta playera ¿verdad? New U.S. Citizen ¿verdad? y en la parte de abajo dice yo estudié con Fernando la tenemos en blanco la tenemos también en negro muy bonitas playeras y es un bonito recuerdo más que nada de que también nos ayudan a nosotros es un bonito recuerdo ¿verdad? algunas personas lo compran con mucho cariño y nosotros lo agradecemos muy bien espero que toda esta información de cómo es un proceso de ciudadanía te haya sido útil ¿en qué paso vas? déjame en los comentarios yo estoy esperando esto a mí ya me llegaron mis huellas ya tengo mi cita etcétera es importante compartir la información visita el segundo canal para que escuches experiencias de otras personas te pueden dar tips y consejos de cosas que están pasando a lo mejor en la oficina que a ti te corresponde y eso ayuda mucho yo recuerdo que cuando estaba en mi proceso lo que más me gustaba era escuchar las experiencias de otras personas porque me animaba o me informaba la pasaba viendo esos videos son muy útiles la verdad que sí bueno amigos si tienen su entrevista esta semana siempre les decimos todo el equipo de trabajo de Cires Sense ahora les deseamos toda la suerte del mundo si no tienen su entrevista aún no se desesperen miren las cosas llegan a su tiempo vamos a seguir trabajando para que cuando llegue estemos lo mejor preparados posible y tengamos éxito ese día tan importante nos estamos viendo pues en el próximo video que tengan un excelente resto de la semana nos vemos amigos chao